Él vendrá por nosotros. Mi Jesús viene pronto en las nubes. Otro canto que anuncia el regreso de nuestro Dios. Mi Jesús viene pronto en las nubes. A llevar a su fiel prometida. Y al instante ella siente que sube. Como la esposa de Cristo escogida. Y al instante ella siente que sube. Como la esposa de Cristo escogida. Y volará en las nubes cantando. Y los ejércitos del cielo escuchando. Saldrán a ver los que estén esperando. Para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando. Para escuchar más de cerca su canto. Cuando estén en las puertas del cielo. La bienvenida les dará el Padre Eterno. El rostro santo de su Padre bueno. Ella verá cara, cara y sin miedo El rostro santo de su padre pollo Y volará en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar mal de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar mal de cerca su canto Hermoso Ya estamos esperando esa venida de nuestro Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video